¡Suscríbete al canal! 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 infernal, la última banda de Drynor, así que pues yo creo que es complicado que a día de hoy se haga esa banda en buscador de bandas por lo menos pues si os buscáis hacéis un grupo por los foros o lo que sea pues de gente que la quiera conseguir pues a lo mejor os conseguís poner 25 en cola a la vez, si no conseguís esta, pues yo la otra que he buscado así que no le quedaba mal sería Trinchante que nos la puede dar diferentes enemigos del bosque de la canción eterna como el cabecilla azul Maros y esta sería, aquí la tenéis voy a ponerla en la otra mano para que la veáis bien es esta, esta ya es una daga bastante más simple pero bueno, también pues tiene un poquito así la forma, así que aquí pues obviamente valdría cualquier daga así con forma de puñal, de cuchillo que tengáis que seguramente tenéis varios, guardaos en el armario, espadas también sirven, le colocáis una a cada mano, hay bastantes espadas que también tienen así una formita así como de puñal que también podrían quedar quedar bastante bien y por aquí pues ya veis, esta sería sería Kira la luchadora de Mortal Kombat aquí en el en el WoW ya vais a decir, ¿qué os parece? yo ya digo que de nota pues le daría es un 8,5-9 porque la verdad que ha quedado bastante bastante bien recordaros como siempre que si os ha gustado os ha resultado de ayuda, entretenido le podéis dar a la manita y como siempre ahora os dejo por aquí en pantalla enlace a WoW Pepe donde tenéis muchas otras transfiguraciones de superhéroes, de personajes míticos y tal y también os dejo la P esta en el circulito para que os suscribáis si no lo habéis hecho y un par de vídeos que seguramente os resulten de interés nada más os dejo también la información del vídeo enlace a mi Twitter un saludazo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao hasta luego adiós